Música Este hijo de puta de maquina En Arto Río 4 Lo único que hizo es lo que he hecho desde que llegó A explosión nacional de lucha Mariconeó una vez más Mariconeó como cuando llegó aquí Como el inversionista secreto Como cuando llegó, cuando se llamó Tranquilo, rolao, siendo raptado por nadie Este concho sumado Mariconeó una lucha Bajo sus términos Seguro que va a ser una lucha de almohada Como el maricone de mierda le gusta hasta juega Huevón, donde sea Como sea, donde sea En la lucha que quiera Con los hueones que quiera concho sumado Tiene su lucha huevón Bajo sus términos Huevón, no hay términos que no pueda soportar el luchador más dominante Y en Arto Río 5 concho sumado Va a correr sangre mierda You can't be something you're not Be yourself, by yourself, stay away from me A lesson learned in life Known from the dawn of time Bajo sus términos Bajo sus términos Bajo sus términos Bajo sus términos